Acá se trata de mostrar textiles contemporáneos dentro de las nuevas tendencias y acá encontramos búsquedas sumamente variadas porque el arte textil de esas primeras experiencias del hombre primitivo que ya el arte textil surge en ese momento y que todas las culturas lo tienen desde esa forma primitiva de hacer la trama y del recorrido histórico que alcanza la trama tan extraordinariamente hoy lo que plantean los artistas del textil son búsquedas personales entonces, ¿qué abarcan? La idea, el concepto que quieren comunicar y búsquedas dentro de técnicas totalmente personales e inéditas y es lo que estamos mostrando acá en Río Cuarto hay una presencia de artistas del textil muy importante y numerosa y bueno, hemos reunido a algunos con mucha trayectoria y que están mostrando estas visiones estas visiones tan personales y particulares, ¿no? Y en su caso, ¿cuál es la obra que expone? ¿Cómo ha trabajado? Bueno, he incorporado la lana hilada teñida con elementos naturales hilos hechos en cerámica que, bueno, una experiencia nueva y me costó mucho porque son sumamente delicados y se rompen y trabajé con la idea de la altura de las altas cumbres, de la montaña y bueno, ahí empecé a trabajar con esto, ¿no? Es una escultura bifrontal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!